Muy buenas a todos chives y chicas, aquí Destinuevo con Raiden aquí a mi lado. Hola, muy buenas. Y presentamos la jornada 3, Australia-España. Sí, el Mundial de la Copa de Brasil 2014 presentada por Radelfo. Versión Pro 2014. Bueno, quería comentar y un minuto de silencio por el partido triste que vivió la selección. La española digo, la mía. La de Chile, felicidades. Exacto. Que tuvo un desastroso partido y bueno, a ver si podemos... Y con este intento vamos a... A ver si hay un malo. Intentar que la cosa mejore. Sí. Bueno, ya que no se ha podido la realidad... Pues a menos que ganen en la consola. Y no es para hacer el chiste, que algunos lo saben. Algunos saben. No, no, no. Aquí el público está rugiendo, el público virtual. Bueno, y vosotros desde vuestras casas también rugiréis. Y vamos a ver cuáles son las selecciones que se van a clasificar y las que no. Bueno, porque la mitad van a entrar y la otra mitad se van a ir al bar. ¿Vos van a la casa? Bueno, al bar, es lo mismo. Van a abrir el empty bar. Sí. Lo siento por los signos, pero ya sabéis el tema del copierade. Yo soy muy desconfiado. Ojo. En teoría no saben lo que pasa. Sí, pero no me la quiero jugar porque es otra vez que tengo que grabar el vídeo. Es cierto. Que no me han dicho nada los otros porque no sale nada. Pero... Porque si no sale nada, no te han dicho nada. Claro, pero... A ver, puede salir... A ver, puede salir... Puede salir banda sonora del juego, pero esto no es banda sonora del juego. Es que esto es... Yo no lo sé. Es el hino de su selección, ¿no? Y ya, y yo pongo... A ver, aquí vosotros de fondo vais al público rugir. Pero es que esto lo estoy grabando yo. Parece un concierto de mudos. Sí, sí. Parece un concierto de mudos, tío. O sea, todos intentando... Lo que dije en otros de anterior vídeo. El minuto de silencio. Claro, o sea... Bueno, este sería el minuto de silencio. Imaginaos que están cantando. Mira, vosotros cogeis, os metéis en el YouTube o donde sea. Podéis salirnos y repáis esto. Ahí está. Y ahora lo quitáis. ¡Oh! ¡Fedric! ¡Gol! ¡Milligan! ¡Williams! ¡Mackal! ¡Witcher! ¡Nechendam! ¡Hare! ¡Cajín! ¡Trissi! ¡Pristina! ¡Ales Brosque! Por parte de Australia. Y por parte de España no nos quedamos atrás. Con Casillas, Fiquei, Sergio, Ramón. Juan, Fran, Jordi, Albaseque, Buquechefa, Pequenista, Pedro, Chaqueoso. ¡Villa! Sí, alineación de España. Sí, señor. Ha sido rápido, ¿eh? Mira, te ha sobrado tiempo. Y me ha sobrado hasta tiempo. Bien. Empezamos... ¡Qué rapidez! El partido. Gracias, gracias. Muchas gracias a todos. O sea, me siento... Vamos a empezar a partidarnos. Me siento como el rey. Todo el mundo... A la banda de ahí. Bueno, empieza el partido. Con mucha emoción, como decimos aquí siempre. Caragil para la radio de los gamers. Seves Fabregas para Sergio Ramos. Pase para Xavi Alonso que se la... ¡Uy! ¡Gut! Que no es que sea bueno el jugador. O sea, se llama así. ¡Oh, cómo controla Troisi! Está controlando hacia atrás. ¿Cómo se va? Pasa para Gut. Wiltshire. No confundir con las máquinas de afeitar. ¡Villa! ¡Oh, Villa! ¡Villa se puede acercar! ¡Uy! ¡Casi, casi, casi, casi! Está presionando. Se acerca. ¡Mira! ¡Gol! 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 ¡Gol de España, Dios mío! Esto es increíble. La impropia de Australia que nos... Vale... ¡Honda, tío! Pero esto que ha sido. Esto es impresionante. Fíjalo, déjalo, ¿eh? La presión la ha hecho pasar atrás. Sí, fíjalo. La presión la ha hecho pasar atrás y el portero la ha hecho caño. La ha hecho caño, sí. Esto lo guardo, chicos. Mira qué cantada, tío. Pero es que horrible, horrible. Esto lo guardo, hombre. Esto lo guardo, o sea. No, es que esto lo guardo, tú. O sea, una... Otra cantada del portero, o sea. Villa las que pilla hace cantada del portero. Mira, o sea... Que le presionamos, pero que luego el portero, ¿qué hace? Sí, pero, o sea, fijaos cómo ha sido. O sea, aquí se está acercando. Villa le está presionando. Sí, Villa le está presionando. Pero, o sea, fíjate. Pasa para atrás y mira el portero, o sea. Al loro el portero. Se queda en el palo. Sí, se queda. Y mira, y se supone que va a hacer así, a pasar. Se supone que va a hacer un pase rápido hacia abajo. Sí, sí, sí. Pero... No cuenta que... No toca... No llega a tocar bien y entra. Y España gana sin hacer nada. Sí, 0-1. ¿Por qué esto no pasó en el partido de verdad? Villa se está ganando muchas veces el once titular, ¿eh? Atención que va a Bresiano. Juanfran está pasando. Iker con la vista. Es que no ha sido tan interesante como la otra. Perdona para la selección de Australia, pero es que eso que ha hecho el portero no es normal. O sea, que sí es normal. Que sí es normal decirlo. La gente flipará. Claro, o sea, la gente cuando lo verá dirá. O sea, pues vamos bien. Y no hemos hecho nada nosotros. No, no hemos hecho nada. O sea, ha ido Villa, le ha echado el aliento y ha pasado eso. No ha pasado nada. O sea, una cantada. O sea, yo no sé qué pasa con Villa que a los porteros les hace cantadas. Sí, o sea, ve a Villa y dice, hostia, cuida el guaje. Va a pasar rápido y se ha puesto nervioso y la... Se ha puesto nervioso y dice, ay, qué ilusión. Y se le ha ido igual a la de esto. Sí, pero madre mía, o sea, cómo... Qué mal. ¿Cómo permite eso? Que es la tercera jornada. Bueno, vamos a... Que Australia podía tener las de... Cuidado. Cuidado. No, no me relajo. Oh, controla, despeje. Jedinac. Se espadre gas con el balón que despeja. O Villa intenta interceptar. Jedinac. No confundir con los Jedi. Winsher. Jedinac. Oh, Villa. Villa, va, Villa, vete todo, tío. Pero en línea recta, no. No voy a asustar. Que intentaba hacer el regate. No voy a asustar, no, hombre. Sergio Ramos. España está presionando. Bueno, por cierto, ya que no se me olvidó preguntar. ¿Cómo ves el pronóstico del partido de hoy? Pues bastante... Como la de Australia, bueno. Es lo que te voy a decir. En este partido lo estoy viendo más... Lo han puesto más en los primeros compases. Hombre, se han puesto mejor en los pases. No, no, en los primeros compases del partido, amigo. Sí. Oh. Mira, fíjate, fíjate cómo se está yendo. ¿Están tocando los tambores? Anda. Esto es nuevo, tío. Esto es nuevo. Esto no lo había escuchado en mi vida. ¿Dónde está la orquesta? ¿Dónde está la orquesta? Gracias, gracias. Ya sé que he llegado. Ya sé que he llegado. No les podemos matar en el contra o lo que sea. Oh, Juanfran. Juanfran, ¿qué se va? Oh, Juanfran, ¿cómo controla? ¿Cómo controla dentro? Pero, tío. ¿Qué haces, Juanfran? ¿Eres tonto o qué? Tío, no las pierdas ahí. Es que me sudaba la mano. Ah, tío. Bueno. Los nervios. Los nervios no llevan a ningún frío. Los prisioneros. Cuidado con los pases. Cuidado con los pases. Chuta, Pedrito. Fuera. Pero controla la potencia, tío. Es que... Chuta, Pedrito. Fuera. Joder. Bueno, que podría haber sido un golazo de la hostia sustentado. Cedri, sí. O sea, que encuentro. Sí. Xavi Alonso que la caga. Pase para nadie. Recoge Williams. Xavi Alonso de nuevo salda su deuda. O sea, que no. Otra vez. Balón 2005. Venga, venga. Vamos. Vamos, Piqué. Sí, pero sin hacer nada han marcado. ¡Oh, Piqué! ¡Piqué! ¡Piqué el Titán! ¡El Titán! ¡El Titán! ¡Uy, pase de Piqué! ¡Uy, espérate! ¡Uy, casi! Casi. La presión les mata a ellos, ¿eh? Sí, sí. O sea, puede que España no esté tocando mucho las bolas. Pero por lo menos presionando. Todo se le da bien. Sí. Les gusta mantener al rival bajo presión. Mira, mira. Como hacer un examen de universidad. Lo mismo. ¡Uy, uy, uy! Uy, que me ha costado. Se está metiendo en un fallón que lo explica. Es que mira cómo... Mira, es que hace... Quiere tocar. Quiere tocar. Quiere tocar, pero España no para de presionar. Ahora hacen el pelotazo largo. Era lo que tenía que hacer. Entonces, si me está. Vuelve a pasar y se repite la jugada. Ahí metió el pelotazo. Era lo que tenía que hacer, en verdad. Es que mira cómo... Están tocando, ¿eh? No se la quieren jugar. O sea, están bajo presión. No, que están muy confiados. Porque, a ver, yo en esos momentos tiro el pelotazo largo arriba, ¿sabes? Claro, pero... ¿Para qué voy a tocar si están presionando? ¡Villa, villa! ¡Ven, ven! Ya ve, mira. Toda la defensa. Mira, 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 fíjate. Yo no sé cómo coño están así... Vuelve para atrás, ya verá. Hostia, pero hay que aprovecharlo, ¿eh? Sí, sí, porque es que están muy tensos. Yo no sé, tío, cómo lo hago. ¿Qué he marcado? ¿Qué he marcado? Ya ves, vamos, va. Pues, ¿qué haces? Mira que le doy para atrás, para abajo. Bueno, saque de banda de Jedinac. Minuto 41 ya, ¿no? Sí, ya está. Joder, llevamos nueve minutos. Sergio Busquets... Venga, villa. ¡Uy! Andresito Iniesta, Sefabregas... Cajil recupera. Pase para Guth. Pelotazo largo. Alex Broske. Iker. Dos minutos para que... Más el descuento, más el descuento que se añadirá. Y aguanta. Sergio Ramos. Andresito Iniesta. Un minuto. Un minuto de descuento, Xavi Alonso. No llega. No llega. Tracy con el balón. España está presionando. ¿Por qué Australia es tan bueno hasta ahora? Aguanta. ¿Se ha lesionado? No. Uy, casi, casi se había lesionado. Se ha tirado al suelo. Final de la primera parte. Final de la primera parte, ahí está diciendo, ven para acá, que te voy a decir cuatro cosas. ¿Tú eres tonto? ¿Por qué no aprovechas el tiro a puerta? Bueno. Bueno, pues... El lanzo favorito de la España. Sí. Afortunadamente. Afortunadamente por una cantada. Un error. Una rafal. Y bueno, pues... Vamos a ver estadísticas. Pues un tiro. Dos tiros por parte de Australia. Y bueno, posesión. Madre mía, no quiero ni ver. Hemos hecho la peor posesión en la historia de Radio Despo. Sí. Pero vamos ganando. Así que me la suda todo. A esta altura. Pon los manos en los codos. Creo que es tu peor partido. Bueno, el tuyo también, que tú vas a jugar. No, digo, tu peor primera parte, digo. Ah, sí. Aquí. Vale. Voy a ir, ¿eh? Venga, vamos. Vamos a ir. Estamos probando nuevas maneras de grabar. Para mejorar la calidad. Sí. Y por eso tardamos tanto. Bueno, pero la calidad merece la pena. Sí. Y si os gusta, le dais a like. Que para vos está el botón. Claro. Venga, a ver si yo marco alguno. Que no me he estrenado aún. Y si no os gusta, pues... Pues hay más canales de selecciones. Sí. Hay de todo. Se lian los mismos jugadores. Y esta aprovecha el caos. Se acerca. Solo contra el portero. Chuta. Uy. Buena. Uy. Yo tampoco estoy teniendo fortuna ahora, ¿eh? Ahí. Ahí está distanciado. Guau. O sea, se han chocado los jugadores. Se ha aprovechado España. Pero no ha podido. Mira, mira. Pero sí, sí, vosotros, 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 toca. España. España. Australia se está liando mucho con los pases. Está bajo presión. Tira pelotazos largos. Venga, Govan. Pique recupera y despeja. Pique recupera y despeja. Bueno, estoy un poco más cerca. Ahora. 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 Qué difícil, ¿no? Ya sé, tío, que cuesta, pero... Eso es lo menos trabajo. Ya, eso sí. Es que cuando la capturadora no es buena, no se puede hacer nada. ¡Oh! ¡Xavi ha luchado en el balón! ¡Buen pase para Villa! ¡Uy! No llega Villa. Qué pena. Se ha quedado. Se ha quedado muy cerca. Es que estoy oliendo a gol. Es que voy a gol. Venga, vamos, chicos. Bueno, que después de este partido se les piden los que pasan, que vamos a ver la escena y todo, ¿eh? Vamos a poner, obviamente. Tengo ganas de estar clasificado. ¡Oh! ¡Villa por la banda! ¡Eh! ¡Falta, ¿no? ¡Falta, hombre! Y no pinta eso. ¡Dale por detrás! Para... Estamos hablando de fútbol. La han dado por detrás. Y de nuevo... La han dado por detrás. Ahí. Y en frío. Que duela más. Cuidado, cuidado. Que ya se asusta, ¿eh? Aparecino Villa se ha asustado, ¿eh? Sí. Venga, comenta un poco de este, que te quiero escuchar. Good con el balón. Australia está tanteando. Pases cortos. Luis Sien, el de las maquinillas de apretar. Vaca Hill. Pase alto. Para Tracy. Jordi Alba. Intenta presionar. España recupera. Iniesta va con el balón. Está presionando. Chuta a gol. Final del Mundial. Villa está. Tiene toda la defensa. Se la juega. Rebota. ¡Fuera! Fuera. Vamos. Perri psicólogista. Corner. Sí. Primer cambio. Primer cambio. Entra Maggiay. Aquí va a fly. No confundir. Sabemos. Sí, me acuerdo. ¿Sabes? Pobre gas. Cháveno en su cabecera. Uy. Bresiano. Alex Broske. Pique. Busquets. Busquets. Uy. Busquets. Pique apoya. Wiltshire. Oh. Regalo. Que recupera. Minuto 67. El ambiente está muy denso. Oh. Se puede ir solo. Pique es el único obstáculo. El único que queda. Ahora vienen todos a apoyar. Ahí. Qué buen pase para atrás. Qué chulería. Madre mía. Cómo vacilaba ahí España. Con esos pases. Esa entrada fallida. Bresiano con el balón. Australia está tocando. Se está acercando. Se puede quedar solo. Inker. Bien, Inker. Vamos. Arriba. Vamos. Saque de casillas para arriba. Punta Villa. Xavi Alonso intenta conseguir el balón. Pasa mal. Uy. Se es Fábrega. Recupera. Pasa para Sergio Busquets. De nuevo Xavi Alonso. Intenta controlar el balón. Pero Australia recupera. Minuto 73. Bien. Dios mío. Cómo está el partido. O sea, Raiden. O sea, eso está muy tenso. Un solo gol es lo que ha decidido estas tres jornadas por ahora. Sí, sí, eh. Buen pase alto. Iiii. Se han chocado. Se es Fábrega. Va con el balón. Joder. La defensa australia está muy encerrada. Está Australia muy encerrada. Solo tiene un jugador atendiendo para luchar. Está muy de atrás. Sí. Se es Fábrega. Madre mía. Aquí se pierden los balones como si nada. Qué asco de posesión. Yo divito. ¿Esto qué es? Joder. Bresciano se la juega. Vamos con Cajil. Se está acercando solo contra el portero. Qué buena recuperación de España. Joder. Iba a decir recuperación de Camp de Vila. Sale fuera. Sí. Madre mía. Doble cambio. Entra Barilecki. Y sale Yenaki Bresciano. ¿Por qué me sale el italiano? Yo qué sé, tío. Me sale el italiano. ¿Sí? No sale el italiano. Es australiano. Oh, Iniesta. Iniesta controlando. Se está acercando. Se le separa uno. Se acerca. Se la juega. Juega. Con la vista. Federico la vista. Federico igual. Sí, el frigorífico. Oh. Cajil. Serki Busquets presiona. Toca arriba para el X. Xavi Alonso recupera. Iniesta con el balón. Se puede acercar. Serfa Vega. España está tanteando el terreno. Pierde los balones. Entra Martimafle. O sea, Maccai. Minuto 85. Oh, qué buen pase. Juanfran estaba ahí. Serfa Vega se está controlando. Pasa. Rebota. Se puede acercar. Sale fuera. Controla. Sale fuera. Saque de banda a favor de España. Último minuto del partido. Sí, saque de banda de Juanfran para ser cronamos. Para Pedro. Para Serfa Vega. Que se van a toda hostia por la banda. En un intento de sentenciar este puto partido ya. Dios, de mucha tensión acumulada. En una radio de verdad me insultamos así, eh. Que conste. Cierto. Serfa Vega. Villa. 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 Oh, minuto 89. ¿Cuánto queda de descuento? ¿Cuánto queda Raiden? Pues, no lo sé. Ahora lo dirán. Descuento de dos minutos. Se puede ir solo. Cuidado. Oh, pique. Se va a ir fuera y esto se va a acabar. Esto se va a acabar, chicos y chicas. De un momento u otro. Saque de Australia. Que puede ser decisivo. Inmortal en este partido. Opta para atrás. Está pasando para una Kowan. Se puede acercar. Se está acercando. Casi tiene la portería. La está visionando. Es que casi está damiéndose el despe. Se cae fuera. Falta, falta. Falta y muy peligrosa. Última falta del partido. Se ha puesto toda la defensa. Hasta el entrenador ha salido al campo, si necesario. Chuta despeja. Jordi Alba presiona toda la defensa de España. Está ahí. Xavi Alonso intenta. Pero, ¿cómo? Recupera. Juanfran despeja. Ahí se acabó. Final del partido. Clasificado. España se clasifica con un gol de cantada. Por si no hubiese sido empate. También clasificado. También. España se clasifica. Ganan. De suerte. ¿Y mi mérito o qué? En las dos anteriores partidas has sido mérito. Enmarcado. En este no has marcado tú. Has sido propia. Eh, que ha acojonado el portero. Sí, sí. Le ha acojonado. Le he enseñado mi cara. Bueno, hemos mejorado la posesión. Conmigo mejora la posesión. Has mejorado bastante la posesión. Bueno, y tiros no han habido a puerta ninguno. Lamentable. Este partido es el peor que hemos tenido. Qué mierda. Pero hemos ganado. Y bueno. Ya ves. Da igual. Gol en propia. De Milligan. Milligan. Felicito a Milligan. Se encontrará. Gran delantero. Fichado para la selección. Se acordará de su gol en... Está subida. Está subida, sí. Y su selección también. También, también. Bien, pues... Vamos a ver. Posesión. Brutal. Es que me descojones. Solo hemos tocado la portería. Y porque es obligatorio tocar ahí. Qué mal. Disparos a puerta. Bueno, hemos tenido. Y sustituciones están aquí. Es que no hacemos cambios ninguno de nosotros. Nosotros vamos. Estadística. Movimiento del balón negativo. No existe movimiento del balón. Gol en ninguno. Y goles tampoco. Pero alguien ha marcado. Y bueno, qué decir. Vamos a... Menudo de copa. Sí, vamos a ver los resultados de las clasificaciones. Guardando. A ver quién... La jornada, a ver. Sí, los clasificados. Este vídeo va a durar un poco más, pero me hace la pena. Que es la tercera jornada. Vamos a ver. Calla. No, no, ya se ha pasé. No, espérate. Vamos a comentar quién ha pasado. Por si acaso, le he pasado. Bueno, aparte, vamos a comentar los resultados y quiénes ha pasado. Ecuador 1, Francia 2, Honduras 2, Suiza 0, Bosnia-Herzegovina 3, Irán 4, Nigeria 0, Argentina 2, Portugal 4, Ghana 1, Estados Unidos 1, Alemania 2, Argelia 1, Rusia 2, Corea del Sur 0, Bélgica 2, México 1, Camerón 1, Brasil 2, Croacia 0, Chile 1, Australia 2, España 1, Países Bajos 0. Ah, no, que está. Ah, no. Ah, es aquí. Croacia 3, México 0, Camerún 0, Brasil 1, Países Bajos 2, Chile 0, Australia 0, España 1, Grecia 1, Costa Marfil 2, Japón 2, Colombia 1, Costa Rica 1, Inglaterra 4, Italia 1, Uruguay 1. Bien, y vamos a ver los... Está la fase de grupos. A ver, los clasificados... Bien, empezamos. Grupo A. Grupo A. Brasil-Croacia. Grupo B. España-Países Bajos. Grupo C. Japón-Colombia. Grupo D. Inglaterra-Italia. Grupo E. Francia-Honduras. Grupo F. Argentina-Bosnia y el Fegovina. Grupo G. Portugal y Alemania. Grupo H. Bélgica-Corea del Sur. Bueno, y vamos a pasar a la fase final. Ya está, no hay más. Sí, ya hay más. ¿Cuántos grupos quieres que haya? Hay H, ¿no? Hasta la H. Vale, vale, vale. Espera, ¿máximo goleadores? ¿Lo informamos también? ¿Dónde está? Aquí, máximo goleador. Un momento. Buen Rooney. Buen Rooney. Buen Rooney. Y... Nosotros no estamos directamente. Asistentes, a ver si los pases al menos. ¡Oh! Villa. Y Huelvec. Inglaterra se lleva al máximo premio. Bueno, sí. Bueno, y vamos a pasar... Ojo a Inglaterra, entonces. ¿Pase final? Venga, a ver qué nos toca. Vamos allá. Copa Mundial FIFA Brasil 2014. Eliminatorias. Participan 16 equipos. Campeonato a partido único con eliminación directa. Hay desempate por el tercer puesto. A mí que será Brasil. Joder, no me jodas, tío. Bonificación de 3.000 puntos de pro. El A contra el B. Estoy acojonado. Ya veo. ¡Uy! No, menos mal. Bueno, pues... Pero es una jornada contra... Detalles de la... ¿Qué tienes, tío? Calendario. ¿De Jovina? No, Croacia. Croacia. Ronda 1. España, Croacia. Brasil, Países. Hostia. Brasil, Holanda. El subcampeón. El subcampeón contra el anfitrión. Francia. Japón, Italia. Francia, Bosnia. Portugal, Corea. Bélgica, Alemania. Argentina, Honduras. Inglaterra, Colombia. Qué partidazos. Y el nuestro. Flipa, eh. Cuartos. Y bueno, ¿qué decir? Nos despedimos aquí y nos hemos clasificado. Sí. Y ahora a partir de aquí ya... Muerte súbita. A muerte súbita. La eliminación directa a cada partido puede ser el último. Así que nos despedimos. Muy buenas. Y sin meter presión a nadie. Hasta la próxima.